Una mañana de invierno Una mañana de invierno De estar contigo y tenerte como una vez Que ya no aguanto y mi cuerpo se estremecido Y hasta el tuyo se ha colmado de placer Porque entraste en mi cuando necesite de ti Y me diste ternura y amor con loco frenesí Quiero volver a ver los campos florecer Y volverte a tener mujer Y calmar esta sed de amor Quiero volver a ver los campos florecer Y volverte a tener mujer Y calmar esta sed de amor Quiero volver a ver los campos florecer Y volverte a tener mujer Y calmar esta sed de amor Quiero volver a ver los campos florecer Y volverte a tener mujer Y calmar esta sed de amor Y la frescura que brotaban los rosales Fue refrescando los rosales Fue refrescando los besos que un día te di Y la frescura que brotaban los rosales Fue refrescando los besos que un día te di Quiero volver a ver los campos florecer Y volverte a tener mujer Y calmar esta sed de amor Quiero volver a ver los campos florecer Y volverte a tener mujer Y calmar esta sed de amor